El viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene, el arca por fin está en casa, el rey ha venido a morar. El avivamiento en casa se produce, River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Empezó a sentirse mal después de salir de ahí, después de comer su hamburguesa. Empieza a vomitar, al principio pensábamos que era nada más un desarreglo estomacal para después de venir en que estaba vomitando sangre. Y entonces corrimos al hospital. Cuando detectaron que tenía una batería gastrointestinal, dijeron que tenían que levantarlo a fuerza de suero, que tenían que a lo mejor intervenirlo. La cosa es que él no tenía ni ánimo ni para quejarse. Y empecé a preguntarme por qué sucedía esto, por qué esto no debía haber estado pasando. Provengo de un contexto religioso donde siempre se nos dijo, no sé si se nos dijo explícitamente o no se nos explicó del todo y tal vez lo sacamos en conclusión, pero siempre sentíamos que si te pasaba algo malo, algo trágico, tenía que ver con que estabas desobedeciendo a Dios, que habías hecho las cosas mal y a causa de tu metida de pata ahora estaban ocurriendo esos infortunios. Siempre era así. Se miraba con espíritu de sospecha a aquel que pasaba alguna crisis. De hecho, si alguien, por ejemplo, tenía una enfermedad que se le detectaba cáncer o leucemia o algún tipo de leucemia o la simple diabetes, se lo miraba como que la mano del Dios se había corrido de esa persona. Se le decía, qué raro, ¿te detectaron colesterol? ¿Estás diezmando? Había como una sensación de que la enfermedad o el infortunio, el chocar con el auto era que, ¿pero oraste antes de salir? Sí, yo oro siempre. No habrás orado lo suficiente. ¿Ataste al hombre fuerte de los caminos? Porque por eso, sí, pero se olvidó de atar al chinito que se le cruzó. Entonces él le decía, por eso es que a lo mejor tuviste un accidente. Entonces la gente, nos empezábamos a volver hipócritas. Si nos pasaba una situación, la ocultábamos. De modo que no se enteraran los demás. Porque nos miraban como que éramos unos carnales, como que no estábamos haciendo las cosas bien. Entonces nos volvíamos hipócritas, poco auténticos. Porque no podíamos decir que teníamos problemas. Ni hablar si un hijo se ponía rebelde. O sea, te divorcia un hijo. O eras tú el que te divorciabas. Ni hablar si un hijo decía, mira papá, quiero decirte, yo tengo atracciones al mismo sexo, soy gay. Ni hablar si alguien podía decir, mira, ¿sabes qué? Volví a caer en el alcohol, ayúdeme. No, no se pedía ayuda en la iglesia. Y lo mismo pasaba con las cosas tristes. Que no tenían que ver con pecado, sino con chocar un automóvil, que se te queme la cafetera, que te rompas una pierna, que alguien, que un hijo vaya al hospital por un virus gastrointestinal. No faltaban los detractores que decían, mmm, algo está pagando. ¿Viste que el hijo de Dante está en el hospital? Y sí, es que él hace muchos chistes de suegras y esas cosas, y eso se paga. Y uno cuando sufre, uno trata de buscar respuestas. Y decimos, algo está mal conmigo. Porque estamos enfermos, porque no podemos pagar la renta, porque un hijo de pronto se está volviendo un tanto desobediente, porque una hija queda embarazada, de soltera, Dios no lo permita, pero a veces los padres dicen, algo hicimos mal, algo hicimos mal. Y tras la crisis que ahora deben enfrentar, se suma la culpa por lo que está ocurriendo. Pablo le escribe en su momento a los romanos, le escribe a la iglesia de Roma y le dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y esto es una verdad, que todas las cosas ocurren por un propósito divino, pero aún así nosotros tratamos de buscar alguna explicación a veces racional a lo que no admite debate, no admite explicación racional. Uno quiere entender el porqué. Pedir a Dios una explicación mientras que uno arroja un puñado de tierra en un ataúd o celebra, conmemora un memorial, o camina por un panteón, o en una sala de cuidados intensivos. Pretender ahí explicárselos porqué es una falacia, no te lo vas a explicar. Uno en ese momento necesita toda la energía para sobrellevar la crisis. ¿Qué habrá sentido María, la madre del Señor, cuando levantó la vista a los pies de la cruz y vio a su hijo clavado a vigas de madera rústica junto a dos criminales? ¿Entendería María qué estaba pasando? Bueno, bueno, tiene que morir para salvar la humanidad. ¿Lo entendería de manera tan fría, objetiva, tan arbitraria? Yo creo que no. Y a lo largo de la humanidad, nosotros como María hemos estado a veces al pie de la cruz preguntándonos el porqué de algunas de nuestras pérdidas. Y voy a la Biblia y la pregunta está planteada una y otra vez, cómo algunos fieles pierden cosas y se preguntan por qué. El salmista en un momento, en el Salmo 73, 14, dice todo el día los malos me castigan, me golpean, en otras palabras me hacen bullying, todo el día. Y les va bien, aparentemente. El tipo dice, encima que esto hacen las cosas mal, les va bien. Y yo, cuando hago las cosas bien, me salen las cosas mal. Y eso es una carga insoportable. No entiendo. Es una carga que no soporto hasta que entré al santuario de Dios, dice el salmista. Y ahí comprendí cuál es el destino final de los malvados y el destino final de los buenos. Entonces, esto que se plantea el salmista es crucial para afrontar los golpes aplastantes de la vida. Porque verás, hay una cosa que se llama castigo, consecuencia de hacer las cosas mal. Y hay otra cosa que se llama poda del Señor. Algo que Dios necesita cortar de tu vida. Comprender la intención es lo que hace la diferencia, aunque el dolor se ve igual desde afuera. Quiero que no te pierdas este detalle porque esto te puede resolver la vida a futuro. Ambos sufrimientos se ven casi iguales. En una sala de cuidados intensivos está en esta cama de hospital el hombre de Dios que hizo todas las cosas bien, que siempre se congregó, que jamás se durmió en un sermón de Dante Gébel, o sea, casi parís al cielo. Al lado está el otro. No pisó nunca la iglesia, un condenado, los dos lucen igual. No es que te tiene menos cáncer que aquel necesariamente. O este, no, porque este es un hijo de Dios, mira, está enfermo pero luce mejor que este. A lo mejor están los dos. Igual, el sufrimiento se ve igual. Lo que cambia es quién está detrás. Si es un castigo o es una poda. María levanta los ojos a las cruces y esa ve tres hombres sufriendo. Los tres lucen similares. Dos estaban siendo castigados, uno estaba siendo podado. Uno era una semilla. Los otros estaban siendo castigados. Pero lucían igual. La similitud del dolor es similar. No hay un dolor que duela menos porque eres hijo de Dios. El dolor duele. La infidelidad duele. Que te rompan el corazón duele. Que un hijo entre en rebeldía o caiga en drogas duele. Tengas a Cristo, no. Vas a fortalecerte más porque estás sobre la roca. Lógico, eso es otra historia. Pero el dolor es igual. Ahora, cuando Dios nos poda, no es para matarnos, es para sanarnos. Esa es la diferencia entre la hoja de un cuchillo, de un puñal, en un atraco, en un asalto, al bisturí de alguien que te va a abrir también la carne, pero para operar. ¿Qué es lo que produce el resultado? Diferente. La intención. En el atraco te quieren matar, te quieren castigar. En la operación te quieren salvar. Están haciendo una reparación. Ahora, lo diferente de la intención no anula las similitudes del dolor. Duele igual. Pero hay intenciones diferentes. No sufren por la misma razón los hijos de Dios que los que no son hijos de Dios. Pero el sufrimiento es el mismo. Cuando te van a quitar la casa, sufres igual, como si no tuvieras a Cristo, claro, te fortaleces, confías en el Señor, pero duele igual. Es la misma ansiedad. Entonces, esta diferencia de intención, reconocer por qué estamos pasando lo que estamos pasando, nos ayuda a entender que Dios está poniendo en nosotros una semilla de grandeza que va a brotar y producir frutos. Que no estamos siendo enterrados vivos, estamos siendo plantados. No estás enterrado, estás plantado. Lo que está enterrado ya está, es pútrido. Lo que está enterrado queda bajo tierra, comida para gusanos. Pero lo que está plantado, aunque lo pierdas de vista durante un tiempo, echará raíces, florecerá y tendrás una cosecha abundante y mejor. ¿Tú lo crees? Tú dices, bueno, bueno, ok, ok, ok. Estamos hasta ahí, estoy claro, Dante, pero todavía no entiendo por qué el Señor me permitiría tener dolor. ¿No lo puede evitar? Sí. Yo puedo evitar que mis hijos jamás tengan dolor de la disciplina, pero nunca lo voy a poder disciplinar. El dolor se parece desde el punto de vista del hijo. Dice la Biblia, hijo mío, Proverbios 3.11, no desprecies la disciplina del Señor, no la tengas en poco, no la subestimes, ni te ofendas. ¿Hay algún ofendizo? Ay, que yo no sé, no sé, no sé, yo no bromas hasta que no me pida perdón. No te ofendas por sus reprensiones, por sus chanclazos, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. ¿Qué hace un padre? Vemos los panoramas más amplios, vemos más allá y entonces a veces hacemos una poda de iPad y en la poda nos llevamos Netflix y nos llevamos el Wi-Fi. Ese hijo dice, tengo un padre malo, mi mamá es una déspota, una amargada, me sacaste el Wi-Fi y va y habla con otro hijo que tiene un padre borracho que lo castiga, tiene un padre que de manera totalmente injusta, parcial, le pega, lo golpea porque viene borracho y se desquita con el niño, el niño tiene los ojos moreteados, no puede denunciarlo porque no sabe cómo y se encuentra con tu hijo que le sacaron iPad, Wi-Fi y le sacaron los dulces antes de comer hasta que no levanten las calificaciones. Para ellos el dolor es igual, de hecho que el que le quitaste el iPad puede que le duela más que el otro que se acostumbró. Entonces el hijo del hombre borracho dice mi papá es terrible, es un desgraciado, es un hijo del demonio, bueno, conocés la mía, la mi mamá, tu papá es Heidi al lado del mío, es Lassi drogada al lado del mío. Me quitaron el iPad, me quitaron, los dos ven, la similitud del dolor es igual, pero uno es un castigo y el otro es una poda. Las intenciones son diferentes, uno el padre desquita su borrachera con un hijo y el otro está siendo podado porque lo quiere disciplinar, porque lo quiere sacar adelante, porque al hijo que no discipliné va a ser un vago, va a ser un bueno o una buena para nada, entonces tú le tienes que enseñar y el Señor lo dice, dice, ¿quién de ustedes? A ver, si su hijo le pide pan, le da una piedra, si Jesús hablara hoy diría, ¿quién de su hijo si le pide un asado argentino, le da una pupusa? O si le pide un pescado, le da una serpiente, si ustedes que son padres injustos, terrenales, llenos de errores, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más dice el Señor mi padre que está en los suenos en el cielo le va a dar cosas buenas a los que le pidan? ¿Cómo no? Le va a dar. Entonces, uno dice, bueno, yo sé qué darle a mis hijos y qué no darles. Uno maneja las temporadas de sequía y las temporadas de fructificación en los hijos, me puedo quedar hasta tarde en vacaciones, se quedan un tiempito más mirando tele. Creo que cualquier padre consciente en época escolar no se puede quedar hasta la una de la madrugada con los jueguitos si se tiene que levantar a las seis al otro día. Y si un padre para sacarse el hijo de encima le permite eso, está creando un delincuente en potencia. Ahora, tú dices, pero si yo le digo que deje los jueguitos, él se me enoja. Pero tú ves más allá que su enojo, tú ves a dónde quieres que él llegue un día, te lo va a agradecer. Si no te lo agradece en vida, después que te haya sido va a decir, la vieja sabía, yo soy ingeniero, soy abogado, soy un profesional, porque la vieja se puso firme conmigo. ¿Cuándo uno lo entiende? ¿En el luto? Cuando le quitaste la IPA va a entender, gracias mamá, porque la IPA solo me quitaba tiempo, ahora lo entiendo. No te va a decir eso. En la crisis uno no entiende nada. Uno no entiende por qué se divorcia, por qué la gente se enferma, yo no entendía por qué nuestro hijo estaba enfermo. ¿Por qué yo? Esa era mi pregunta, ¿por qué yo? Y un día le pregunté al Señor, en una noche solitaria del alma, donde me habían traicionado en el ministerio, aquel que caminaba conmigo, voy y le digo al Señor, ¿por qué yo? Yo entiendo que a ti te traicionaron, pero a mí. Y el Señor me respondió con estas simples palabras, ¿y por qué no vos? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no? Y yo no supe qué decir, ¿por qué yo? ¿Y por qué no? Amablemente el Señor me respondió, ¿cuándo es que ocurre la poda? Esto es lo que nos va a cambiar la percepción esta mañana. Él dice, la poda siempre ocurre después de una gran cosecha, siempre. Él corta, Juan 15.2 es lo medular de este sermón, Él corta de mí toda rama que no produce fruto, hasta ahí está bien, sobras una rama seca, plac, y poda, esto es lo que nos olvidamos, y poda todas las ramas que sí dan fruto, para que den más fruto. Esta segunda parte nos la olvidamos, pensamos que Dios es un cortador de ramas secas, pero Dios dice, no, la rama seca la saco, sí, pero después voy y lo que tiene fruto lo corto para que crezca con más fuerza. fuerza, tiene sentido, los labradores hacen eso, los hortelanos hacen eso. Mi padre tenía una huerta y a él le encantaba decir, uy, mira, esto dio bastante fruto, bastante flor, lo voy a cortar, ¿por qué? Para que dé con más fuerza. Y lo cortaba y la segunda cosecha era mejor que la primera. Ahora, yo nunca vi a mi papá hacer duelo por cortar lo que estaba aparentemente floreciendo, pero Dios dice, porque diste fruto yo tengo que cortar algunas cosas que van a ser una carga para la nueva temporada que viene en tu vida. Esto es para que erradiques esa mente de decir, pero yo hice todo bien, ¿por qué me está pasando esto? Si yo hice todo bien y sí, por eso, porque hiciste todo bien, porque diste fruto es que empezó la poda contigo. Hay que cortar para que dé fruto a lo nuevo y nosotros somos de decir, no, me acostumbré a esto, no quiero que lo corten porque esto vale para mí, esto es valioso para mí, esto es lo que yo construí, así que no quiero que Dios me lo quite, ¿por qué Dios me quita todo lo que es valioso? Porque un labrador considera valioso lo que te queda, no lo que cortó. El labrador lo ve exactamente al revés, él está contento con lo que te quedó y nosotros siempre estamos mirando lo que perdimos, no lo que tenemos. Es duro dejar ir cosas, dejar ir relaciones, dejar ir afectos a veces, dejar ir modos de vida, costumbres, pero la vida es un ciclo que va cambiando, va mutando y los seres humanos somos resistentes al cambio, el cambio nos produce crisis, nos produce sensación de inestabilidad cuando tenemos que cambiar. aún cuando sabemos dije hace un ratito que vamos para algo mejor, el cambio nos produce la sensación de lo desconocido, no es nuestro territorio y sin embargo Dios dice yo tengo que podarte para que venga una cosecha mejor. Yo he conocido novios que se casan sin estar enamorados y les digo pero estás enamorado de la flaca esta pero ya llevo 10 años de novio no los voy a tirar a la basura entonces para no desperdiciar 10 años se casa y eso es empeorar la enfermedad eso es apagar el fuego con gasolina yo digo ¿cómo puede ser que hay gente que no puede reaccionar a que hay cosas que tiene que cortar que pueden ser nocivas, tóxicas para lo que viene que a lo mejor sirvió para un momento pero hasta Moisés en un momento no fue utilitario para la nueva etapa y Moisés murió ve ahora a Josué y ahora surge una nueva generación aún Elías tuvo que dimitir para que Eliseo pudiera tener una doble unción tu señor será quitado de ti nosotros quisiéramos quedarnos con el pastor de siempre con los padres de siempre con la gente de siempre los amigos de siempre pero en un momento tenemos que salir y en esa salida nos encontramos con lo nuevo con lo desconocido algunos necesitamos ser podados mucho otros tienen menos poda pero también tiene que ver hacia donde Dios te quiere llevar porque yo estoy convencido que uno a veces quiere recuperar cosas que perdió y el señor te está ayudando a que solo lleves lo que necesitas a la etapa donde él te quiere llevar y eso incluye a veces gente entonces a veces nosotros estamos llorando por lo que el señor nos quiere cortar porque él sabe que la bendición de la cosecha de la temporada pasada puede convertirse en una trampa para la próxima temporada no puedes cosechar con bolsas de la temporada pasada hay momentos que hay que dejar el pasado no es tu jurisdicción no lo es si fue bueno te bendigo si fue malo olvídalo también no es tu jurisdicción hay cosas que Dios te va a podar y no tienes que llorar por esa poda tiene que venir es un intercambio siempre se obtiene algo mayor cuando Dios te poda siempre Dios te devuelve mucho más de lo que te quita y el hecho que hoy estás peleando grandes batallas el hecho que estás bajo fuego en este momento es porque estoy seguro que Dios tiene una cosecha nueva para ti no estás viviendo una crisis en tu familia en tu pareja porque un demonio se les metió mientras que dejaron la ventana abierta como si fuera un mosquito tiene que ver con que Dios tiene que cortar cosas actitudes con crecer con una operación esas marcas son las que nos determinan para lo nuevo que Dios tiene yo me encuentro con mucha gente voy a los países y me encuentro con gente que me dice ahora es por mí que yo voy a ser el presidente de mi país otro me dice ahora es por mí porque yo voy a tener un canal de televisión otro me dice yo y voy a predicar a las multitudes otro me dice yo quiero ser grande voy a conquistar el mundo Pinky cuando me dicen eso y yo le digo algo grande te va a costar todo para que yo te crea para que seas creíble muéstrame cicatrices de poda si no fuiste podado en nada difícil que encuentres la grandeza porque la grandeza es una semilla que te podan se te planta que parece que te están enterrando y después crece pero nadie se matricula de grandeza de la noche a la mañana nadie no hay toques mágicos todos independientemente donde estemos en la vida pagamos un precio para estar acá todos ustedes también yo todos pagamos un precio parece una verdad sencilla pero se sorprenderían el número de personas que no consideran cuánto cuesta ser ellos mismos a ti te costó ser tú no me digan que acá ay no acá yo vine de la carroza como la cenicienta todo el mundo hemos sufrido eso es un precio que uno pagó qué mamá trajo a un hijo sin dolor sea por cesárea o parto natural y dice ay no yo lo estornudé al mío sea lo que sea hay dolor y si no tuviste el dolor en el parto vas a tener el dolor más adelante porque eso es la vida la vida digo siempre la vida duele o tú pagaste la cuenta o alguien más lo pagó pero aquí en esta vida gratis nadie come la vida se paga y todo cuesta un precio por eso cuando los muchachos dicen yo quiero que Dios me use a veces lo llevaría por un viaje a mi vida de pibito para que vean lo que yo pagaba porque el Señor quería y sigue todavía queriendo hacer una mejor versión de mí y muchas veces me quitó pesos innecesarios que los lloré porque nosotros lloramos cuando Dios nos corta cosas miramos hacia atrás decimos no, no, no pero era lo que yo tenía pero no hay manera si no dejas la isla no hay manera de que te rescaten o te quedas en la isla la isla es el malo conocido es lo que tienes y tú pensabas que eras feliz y no lo eras algo vas a tener que dejar siempre hay como dije una reducción divina siempre hay un corte a lo que conocíamos no hay otra manera de crecer no hay otra forma a los que hoy están muy tristes yo te aseguro que antes que termine el segundo semestre del año vas a acordarte de estas palabras porque soy tu pastor se supone que salgamos juntos de esto vas a decir ahora entiendo que tonto en haberme preocupado que tonta yo ahora entiendo que Dios tenía una felicidad nueva para mí algo reservado que antes no tenía pero siempre nos aferramos al día gris porque no conocemos el sol la gente come arena no porque le gusta sino porque nunca probó el agua y entonces come arena y come arena y bendice la arena hasta que un día prueba agua y se da cuenta que eso le calma la sed y ya no quiere arena pero si no viene alguien y te quita de la arena y te tira en el agua de modo que sientas que te ahogues no vas a conocer nunca el agua eso tiene que ocurrir tiene que pasar porque es parte de la vida entonces mi pregunta es que estás dispuesto a negociar a cambio de un futuro de cosecha mayor que estás dispuesto a dar si Dios te lo pide para algo mayor las cosas feas las deja cualquiera pero estoy hablando de cosas que te gustan y que a veces hay que dejarlas para algo mayor para algo más grande duele porque uno dice no señor yo ya estaba cómodo a mí esto me gustaba y Dios dice pero yo tengo más y corta eso es lo que viene para tu vida no te asustes no te estoy diciendo la vas a pasar mal al contrario te estoy alentando para que creas que vas a tener victoria que vas a tener los papeles que sueñas que vas a tener sanidad porque da fruto y cuando hay una iglesia que da fruto cuando hay una iglesia que es de bendición viene Dios con la podadora y empieza a cortar lo que sobra para que viajemos livianos para que seamos de bendición lo estás recibiendo de verdad vamos celebra al Rey si crees que Dios habló yo quiero escuchar ese aplauso el Rey el Rey está en casa bendito sea Dios es un río que no se detendrá jamás River Church es un río que no se detendrá jamás la rue es un río y la rue que no se detendrá